Y sobre todo estrechar esa relación de amistad excelente que existe entre nuestros pueblos y tratar de buscar más oportunidades para nuestra gente de intercambios en diferentes sectores. ¿Qué clase de eventos podemos arlazando? Bueno, hemos hecho muchísimos eventos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, exposiciones de arte, conferencias a la Cátedra Colombia, universidades, festivales gastronómicos, directores de orquesta colombianos que han estado viajando a diferentes estados, entonces pues vamos a ver si podemos realizar algo con la ciudad y aparte visitar algunas de las empresas colombianas que están establecidas aquí en Tampito. ¿Habría posibilidad de intercambio comercial entre Colombia y Tampito? Eso es algo de lo que queremos explorar también. Hasta el momento no ha habido, tenemos inversión de empresas colombianas en Tampito, Biofilm, por ejemplo, ustedes lo conocen, Andecol, tenemos EPM que está con una empresa que se llama Tixa, pero pues vamos a explorar también la parte de intercambio comercial a ver si es posible. ¿Qué expectativas tiene el gobierno colombiano, perdón, respecto al futuro gobierno de México? Bueno, seguir manteniendo las mejores relaciones posibles, tenemos una relación entre México y Colombia que ya lleva, que tiene 186 años, cumplimos de relación y esperamos continuar manteniendo esos vínculos, desarrollando, tenemos una relación estratégica, hoy en día se llama asociación estratégica lo que tenemos, esperamos reforzarlo y continuar estrechando esos vínculos a futuro con el nuevo gobierno también. ¿Hay posibilidades de más inversiones colombianas en Tampito? ¿Están las condiciones dadas? Sí, están las condiciones dadas y de hecho las empresas que están aquí están muy importantes de estar invirtiendo en Tampico y vamos precisamente, parte de la agenda es visitarlos y tener reuniones con ellos para sentir un poco la retroalimentación, pero sabemos que están muy a gusto y que les ha ido muy bien en Tampico con sus inversiones. ¿No influirá la nueva polémica comercial mexicana en esta relación que existe ya entre Colombia y México? No, por el contrario, yo creo que hay grandísimas... Gracias por ver el video.